Va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación. Mario Delgado todavía busca conciliar con Marcelo Ebrard haciendo alusión de que sigue dentro del movimiento por el hecho de que creó esta asociación civil y aún Marcelo no ha dado el veredicto, digamos, la última palabra de si se va o se queda. Pero es más que evidente que Marcelo va a salir de Morena después de todas las declaraciones que ha hecho agrediendo el proceso de Morena y acusando más que incluso los propios opositores. Las horas de Marcelo están contadas.